de la ciudad de México. Televidentes y seguidores de CdC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy viernes catorce de agosto, salen a mercar y hacer otras diligencias, las personas cuyas cédulas terminen en ocho y nueve. Esto aplica hasta las seis de la tarde para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó doscientos sesenta y cinco casos positivos de COVID-19 en el Cesar. Cifra que tienen alerta naranja a las autoridades de salud. A cinco mil ciento veintitrés asciende el número de contagiados en el departamento, de los cuales hay en Valledupar doscientos doce casos. Este fin de semana fue decretado el toque de queda nocturno y la ley seca en Valledupar. Viernes a las ocho de la noche y hasta las cuatro de la mañana del día sábado, el día sábado a las seis de la tarde hasta las cuatro de la mañana del día domingo y el día domingo a las seis de la tarde y hasta las cuatro de la mañana del día lunes y el lunes fue festivo a las seis de la tarde inicia hasta las cuatro de la mañana del día martes. El mercado público de Valledupar cerrará sus puertas el domingo y lunes festivo, ya que las autoridades de salud local realizarán un cerco sanitario en este lugar donde hay sesenta y seis casos de coronavirus. Hoy y mañana los comerciantes atenderán hasta el mediodía. En el transcurso del día de hoy será dado de alta de la clínica médico Salta Complejidad del Caribe, Eder Franco, uno de los sobrevivientes de la tragedia de Tazajera. El paciente de veinticuatro años también superó el coronavirus y hoy regresará al seno de su hogar tras permanecer más de un mes hospitalizado en Valledupar. En dicho centro asistencial permanece aún cinco víctimas del incendio del camión cisterna. A través de un comunicado Drummond anunció que no cesará sus actividades y por el contrario dio inicio a dos frentes de trabajo en el sector del descanso y en Privenau en Rincón Hondo. El alcalde de La Paz, Martín Zuleta, recibió la visita de la Secretaría de Salud Departamental, la cual entregó dotación de elementos de protección personal para profesionales de la salud del Hospital Marino Zuleta. El gobernador del Cesar, Wilson Solano, y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Obelio Jiménez, oficializaron el proyecto de la construcción de Placa Huella, que va desde el corregimiento San Isidro hasta la vereda Argentina Norte. La obra se ejecutará en un periodo de doce meses y tendrá una inversión de más de veintidós mil millones de pesos. Pueblo Bello se prepara para el inicio del programa de formación continua especializada bajo la modalidad de diplomado en gestión y gerencia empresarial en el marco de la industria 4.0 como motor de transformación, certificado por la Cámara de Comercio de Valledupar. La primera dama del municipio, Luz Mery Carreño, junto a su equipo de trabajo y con el apoyo de la Secretaría de Gobierno, organiza el cumplimiento de este módulo educativo. En medio de un hurto, fue asesinado en su puesto de trabajo un vigilante en el corregimiento de Cuatro Vientos, zona rural de El Paso. La víctima, identificada como Wilfrido Beleño Rollero, quien laboraba en la empresa de razón social geoambiental, recibió dos impactos con arma de fuego a manos de asaltantes que lo despojaron de las armas de dotación, una escopeta y un revólver de fogueo, además de un computador portátil. Profesionales de la salud del Hospital Eduardo Arredondo Daza recibirán una silleta proveniente de Medellín con el lema Todo Estará Bien, como muestra de agradecimiento a la labor que realizan en tiempo de pandemia. Esta campaña es liderada por la gestora social de la capital de Antioquia, Diana Osorio, quien lleva un mensaje de agradecimiento al personal asistencial. Valledupar forma parte del segundo grupo de ciudades que recibirá silletas elaborada en el corregimiento de Santa Elena y será exhibida en la plaza Alfonso López. Angie Paola Torrijos Zabaleta, un estudiante de cuarto semestre de música de la Universidad Popular del Cesar, lanza su primer sencillo titulado Mi Talismán, en versión vallenata. Y yo gusto más de ti.